¡Muy, muy, 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 muy! ¡Hola, señor! ¡Chúbale, Cipriano! ¿Cómo estás? Le di tu recado a Orata. Le dijo... Sí, le dije que ibas a venir porque le querías decir algo muy importante. ¿Qué le dijo? Le dijo... ¿Y qué me va a decir? Le dije, no, no sabía... No sé qué te va a decir. Es que, no sé, así como que siento algo así por dentro. Es que es muy bonito eso. ¿Por qué no sientes maripositas en el estómago? No. ¿Sentir maripositas en el estómago quiere decir que estás enamorado de la persona? Bueno, no, siento así como mariposas, siento como lombrices porque ando malo de la panza. Pero sí la quiero mucho. ¿En serio si la quieres? Sí la quiero, vete, mi papá. ¡Déjame con nombre! Y bueno, ¿y qué le vas a decir? Ah, pues unas cosillas. ¿No se puede saber? No, pues usted no sabe, señor. ¿A poco usted? Me dijo, ¿qué le dijo a Brenda cuando ve? Sí, pues ahí sí, lleva razón. Pero tengo algo, espérese. A ver, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Oye, esa cortina es maravillosa. Es mágica, salen cosas ahí de... ¡No! ¿No? ¿Para mí? ¿Qué? ¿Para mí? ¿No? ¿No? Padoratas. ¡No! ¡Ni las conoce! Bueno, pues eso mismo, se las voy a presentar. ¡Ay, qué rico! Vuelen a Betún, ¿verdad? Vuelen a Betún, ¿verdad? ¡No, pero cómo va a Betún! Señor, una rosa por cada sentimiento que siento por ella. Son doce rosas que hablarán de mí. Entonces, ¿por eso qué? Son doce rosas que te digo vuelve. Son veinticuatro, no doce, señor. ¡Qué feo carajo! Oye, quisiera jugar unas carreras con Brandon tú y yo, a ver quién llega hasta el último. No, Brandon no puede. Sí, cómo no, ahorita. A ver, Brandon, ven, vamos a jugar unas carreras. Vamos a ver, ¿qué pasó, Brandon? Aquí, presente, señor. Son las carreras, mira, desde aquí hasta allá, máxima velocidad. ¿Sale? Sí, me voy a ganar. ¡No! ¡Vuelen! Ya te cansaste. Uh, que la canción, nada más. Chiquito. Caminó para acá, ya está agitado. Sí, igual. Ok. Me encanta, me encanta. Tenemos que ponerla, a ver, bájame un poquito la luz para que se ponga el ambiente romántico. No, bájame la luz, no, préndeme la luz. ¡Ah, no, menos, menos! Dale más, dale más. ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahí! Así. Que la luz esté tenue. Sí, que esté tenue para que tenuamos una plática. Exactamente, estengamos, pero bueno. Sí. Sí, entonces. ¿Pero dónde está? ¿Quieres que le llame? Sí. Ok. Oye, pero. ¿Eh? ¿Crees que su mamá me dejé andar con ella? Ay, en la torre. Espérame, ¿sabes qué? Yo te recomendaría primero que hablaras con la mamá. Todas las mamis me aman. Espérame. Sí, mamá. No hace excepción. Bueno. Eh, pero si se enoja usted, ahí me hace. No, 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 yo te ayudo. Yo te ayudo. Ándele. Sí, pues sí. Es más, yo le llego a la mamá y tú le llegas a Cipriana. ¿A Cipriana? A Cipriana. ¿Eh? Sí, está bien, pues hay que hablar con la mami. Ok, entonces déjame traerte. ¡Anabel! 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 ¡Señora, buenas tardes! ¿Qué pasó? ¿Qué estaba haciendo allá adentro que la dejaron toda desgreñada? ¿Qué está pasando? Primero, no, no, nada, nada. Lo que pasa es que el niño es muy bromista. Fíjese, Mayito, que vengo por unos contratitos. ¿Unos contratitos? Sí. Claro que sí, señora Anabel. Ya ve que ahorita anda en piñatita. Ya sé que la tiene... Y vengo por los contratitos, es. Sí, ese que la tiene explotando, trabaja y trabaja. Pues es que como no tenemos oficina, aquí los veo en la esquina, así como la mamá de Brandon, ¿se acuerda? Sí, ¿cómo no? ¡No, hombre! Aquí vendía boletos y todo eso. ¡Ay, no, pobrecito Brandon en paz, es caro! Y la... No, 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 todavía no se nos va. Ah, ¿no? Y la escuñada de Gaby, ¿se acuerda que también vendía boletos ahí para que fuera? Bueno, pero eso es otro. Eh, su hija me gustó un chorro. ¡Ey, ey, ey, tú! Tienes que ser formal. Buenas tardes, señora, ¿qué tal? Yo soy Cipriano, mucho gusto. Oh, de mucho gusto. Yo también soy Cipriano. No, 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 eso tienes que decir. Soy compañerito de Orata y ahí me empiezas a cotorrer con él. A ver, ¿quién es este muchachito, eh? Porque no, ni siquiera lo conozco y no sé qué onda con mi hija. No, 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 no. ¿A qué se dedica? ¿Tiene dinero? No, pero me está estudiando, es un niño. Yo... Yo me voy a presentar. Sí, sí. Ahorita vengo porque tengo español. No, no, ven acá, hombre. Camínen un poquito para acá para que se pueda. Ahí. No. Ahí está. Ahí está. Eh, sí. O sea, creo que tienes que decir algo que te bendijeron por eso. Ok. ¿Cómo estás, mijito? Muy parado. Qué guapo está este niño. Muy chulo. No, hombre. Los noviecitos de Oratita no han estado así tan chulos. Espérame, espérame. Ya la hicimos. No, no, espérame. Ya le cuajé a la mamá. No, espérame. ¿Cómo que los noviecitos de Oratita? Pues, ¿cuántos han estado? Pues, ya sabe. Viven de la patada los noviecitos de Oratita. No, hombre. Y otros ahí artisteando. No, hombre. Este es mucho. A ver, date la vuelta, mijo. Date. Ay, está bonito el niño. A ver, mi amor. Ven para acá, chamaco. ¿Qué intenciones tienes con la niña? No, pues, este. ¡Wow! Ay, güey. No, pues, mi hija me gusta mucho desde que estábamos así. Porque estábamos jugando americano. Y, pues, quedo estar con ella por toda la vida. Y me gusta mucho. Mi amor, pero tú estás muy chiquito. Mi niña también. No puede estar pensando en eso. Tienes que estudiar, trabajar. ¿A qué te dedicas, mi amor? Me dedico a estar enamorado de su hija. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito de ver! Está toda la mamá. Esa es preciosa. Ay, perdón. ¿Qué me estás pegando con todo esto? Y el señorcito ese que se... No está tan mal este señor. Él es... Él es mi abuelo, pero... Sí, sí, todavía ronca. ¿Cómo? Es mi abuelo, pero todavía ronca. Preséntamelo. Buenas tardes. A sus pies, bella gana. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, ¿qué tal? Usted es el que los cuida. Sí, sí, sí. Yo soy el tutor de Ciprianito. De Ciprianito. Se vería tan guapo con una cámara aquí en la cabeza. ¿De verdad? Sí. Sí se parece al capo. Bien chulo. No, no soy capo. Yo lo sé. Ya, del casi. Está bien. Bueno, señora. Es que, es que... Ahorita hablamos de lo nuestro. Ok. Yo estoy aquí nada más haciendo representación. Viene con toda la intención de decirle a usted que yo le quiero decir, diciéndole que su hija me gusta mucho. ¡Ay, no, qué chulo! ¡Me encanta! ¡Me lo quiero comer! ¡Qué chiquito! ¡Oh, se lo quiere comer! ¡Tan chulo, mi niño! No, no se lo puede comer, está loco. Ok. No se lo toma. No, mi amor. Y que ya ve si usted me da permiso de, pues... ¡Ay, no, qué chulo! ¡Me encanta! ¡Me lo quiero comer! Ya me cayó gordo la mamá. No, no. Es que... Es que ella es muy melosa. Es muy cariñosa. Ja, 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 ja. Este... Que quiero decirle que si me da permiso, pues, así como de... ¿Qué? ¿De qué? Ya me pateaste, chiquiado. De andar con su hija. Ya le dije. Mira. Te voy a dar un consejo. Sí. Vete. ¿Cómo no? Así se va a poner la orata de grande. Sí. Oh, bellísimo. Debe chance, ándele. Mira, mi amor. Gánala. Precioso. Hermoso. ¿Qué te está diciendo el señorcito? Dice. Gánala, gánala, gánala. Después me la presentas a mí. ¡No, hombre! A ver. Ven. Te voy a dar un consejo, mi amor. Pequenía. Conózcanse, quiéranse. Sean noviecitos, pero no más de manita sudada. No, de orata. Yo no conozco a mano sudada. No, mi amor. O sea, quiéranse mucho, pero cuídala mucho. Pues es lo que yo quiero. Ay, hermoso. Me encanta. Me la quiero comer. Se lo quiere comer. Sí, sí, se la come todo. ¿Cómo ves, señor gordito? Y yo le traje... ¿Y qué traje? Le dijo gordo. Le damos chance. No le damos chance a los niños. No le entendí ni mayor. Que si le damos chance. Sí, claro, pues justamente estamos a eso porque... Está re chulo este. Ay, sí. Papísimo. Y yo le traje estas flores. Huele muy rico, huelenlas. No, no, no. No son para mí. No. Son para su hija. Regálale una. Bueno, voy a ir a hablar. Le regalo una. Sí. Pero ¿sabe qué? Este... Pero... Para una flor tan bella. Para una flor tan bella como usted, otra flor. Ay, no me encanta. Está bien chula. Me la quiero comer. Ay, chiquita. La rosa no. Ok. Bueno, déjame hablar a mi niña. Ahí ve. De verdad, es un niño muy formalito. Es un niño... Y es muy aplicado. Sí. Cuidado, cuidado. Señora. Se nos cayó la señora. Se me dio un golpe. Sí, yo dije... Sí, eso tomó el fe. Se me pegué. Sí, sí. Bueno. Bueno. Ya rompió la flor. Ya le puso la flor a la flor. Bueno. Voy a hablarle a la niña. Sí, gracias, gracias. Señor. Horatita, mi amor. Mi amor, chiquita. Señor. Creo que se bajó. Aquí está la música. Señor. Creo que se bajó este rodando a las escaleras de... Ya la hiciste, Cipriano. Te dio el consentimiento. Dijo, quédense, crezcanse, cuídense. De mano sudada. Pero yo no quiero de mano sudada. Yo sí quiero la salva. Yo sí quiero la salva y la salva. Pero eso después, hombre. Tú sabes que ya puedes salir, ya le puedes... Ok. Ok. Pero, señor, de verdad que voy en serio. O sea, yo quiero así. Cuando vayamos al cine, al parque a correr juntos para que sigan formas y pongan como su mamá. Y que seamos felices por todo. Amigo mío, no te lo recomiendo todavía porque estás chiquito y luego te va a dar por estar oyendo canciones de José José, amigo. ¿Tú lees? ¡Cipriano! ¡Ay, no! ¿Sí? ¡Hichu, anda! ¡Andale! ¿Dónde estás, Ota? ¡Cipriano! ¡Ándale, ándale, ándale! Sí, escóndelos, escóndelos. ¡Vengo por mi beso de lengüita! ¡Eh, eh, eh! Niña, 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 ey, ey, ey. ¿Cómo que vengo por mi beso de lengüita? Si ni siquiera sabes a qué quiere platicar contigo. Bueno, ya. Algo me quería decir. Cipriano, el grano, órale, sobres. ¿No te dijo nada tu mami? No. Sí, me digo. Te está buscando el pleno que estoy yo y que acabo de hablar con él. Y me dijo que era un buen niño. ¿Y que se lo quiere comer? Y que le gustaba mucho. Y que se lo quería comer. ¿En serio? Ay, pues así me dijo. Bueno, pues ándale, ándale, papá, ándale. Hola, ¿dónde estás? Hola, Cipriano. ¿Cómo estás? Vente, hace para acá. Oye, ¿hablé con tu mamá? Sí. Está bien curadilla. Sí, sí. Pero es una onda. ¿Y le pedí permiso de algo que te quiero decir? ¿De qué? ¿Quieres que me hinque? ¿O así parado? ¿Qué? ¿Quieres que me hinque o parado? Pues como quieras, pero tú al grano ya quiero saber. Me gusta más parado. Bueno, entonces así. Así me quedo. ¡Horata! Ok. ¡Cierra los ojos! ¡Ay, no! ¡Es que me lo vieron! ¿Ya lo cerraste? Sí. Ahora está. ¿Qué deseas, mi novia? ¿Estás cantando? ¿Estás cantando? ¿Qué deseas, mi novia? ¿Estás cantando? ¿Estás cantando? Falling in love with you Like a rose Sweetly to the sea Darling, so it grows some days ¡Qué padre, de veras! ¡Qué padre que ya se hicieron todos! ¡Ay viejo metiche! ¡Ya somos novios! ¡Por eso los estoy felicitando! ¿Qué no viste? ¿Qué? ¡Eso! ¿Cuál? Que ya cayó el otoño para nosotros Que ya nos iban... Y estamos enamorados Y ya soy su ruca Ya es mi ruca Ruca, ruca tienes la peluca, fíjate Ruca en su cara, señor Ruca tiene... Soy su noviecita Espérate, primero son quedantes A ver, pero yo ni siquiera he dicho que sí Así es cierto Así es cierto A ver, pero no es así Perdóname Ya también, feita Hola, gata Se ha dado los ojos Y mete los dientes porque me asusto Pon la mano así, al tirada Hola, tía ¿Quieres ser mi novia? Wise men say Sí Wise men say Only fools rush in But I can't help Falling in love With you Ay, qué bonito, de veras Qué bonito es el amor Y cuando se dejan caer así, hombre De verdad que es maravilloso esto Señor, se me hace que ya lo vas a acompañar Es maravilloso el amor Nunca había tenido novia en mi vida Bueno, en este año Bueno, hace un mes Bueno, este tu mano Pero qué bonito Por fin alguien me quiere Señor Y yo prometo traerle todos los videos de cuando vayamos al cine y cosas así ¿En serio? Sí Qué bonito, qué padre, de veras Aquí abajo se ven bellísimos los dos Sí le gusta Sí, 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 sí Se ven bien bonitos Y a ver si con este nuevo novio no me salen tantos granos No creo No, ahí sí, no sé La verdad O lo faut hacer No, ahí sí, no sé No, ahí sí, sí No, ahí sí No, aquí sí Si, sí, sí